Bueno, te comento, esto ha sido un curso, el primer curso de guarda vida que se ha realizado en nuestra ciudad, por primera vez, creo que hasta en la provincia, así que la verdad que muy orgulloso, estamos saliendo la entrega, justamente en estos momentos vamos a hacer la entrega de los certificados, las definiciones que se le va a dar a los aspirantes, de todos los que han llegado y han cumplido, digamos, con la expectativa de llegar a hacer guarda vidas acá en nuestra ciudad, así que muy contento, porque la verdad que esto ha sido un proyecto de hace años, que creo que ha sido algo, un sueño cumplido, un alelo, y bueno, una alegría enorme de estar con todos estos chicos que, realmente de 26 que ingresaron, han quedado 21, y de esos 21 todavía no sabemos quiénes son, los que van a ser los futuros guarda vidas, porque, bueno, de acuerdo a las condiciones físicas y aptitudes que han tenido durante este mes, medio, casi dos meses, bueno, recién se va a saber dentro de aproximadamente una semana, cuando lleguen los carnets, los carnets de guarda vidas. ¿Hasta qué punto llegaron ahora? Sí, yo, han participado y han hecho las horas cátedras, digamos, de 115 horas que se han realizado de curso intensivo de salvataje, de rescate en pileta, hemos adelantado algo también de rescate de aguas abiertas, no ha sido evaluado eso, pero sí se ha adelantado, porque al año que viene vamos a, tenemos pensado en volver a realizar este mismo curso y también agregar el curso de rescatista de aguas abiertas. Digamos que estos 21 chicos dependen todavía de la aprobación física. No, dependen, digamos, de la aprobación de Resco Argentina, porque también ha sido evaluado por Cruz Roja, por el aval de Cruz Roja, y bueno, ahora todo esto, sobre todo esta evaluación, ha sido manada a Buenos Aires, y desde allá va a venir, digamos, la evaluación final, para saber quién son los que han regresado, por así decirlo, como guarda vidas de nuestra ciudad, ¿no? No obstante, esto les sirve por un año, porque año tras año tienen que rendir, hacer una reválida, como se llama, la gente que ha hecho este curso de guarda vidas, justamente para saber si año tras año siguen en la misma actitud, tienen la misma actitud física con la que ingresan. ¿Cuál es la salida laboral, por llamarlo de alguna manera, de estos 21 chicos, a partir de ahora? ¿Aquí, dónde? Bueno, ahora es muy importante, la salida laboral que van a tener estos chicos, fíjate que hemos tenido muchos jóvenes que por ahí se van a la costa en esta época, y tienen que ir a buscar un trabajo como en la gastronomía o en cualquier otro tipo de actividad, sin embargo ahora creo que es una actividad muy importante como para que ellos puedan ir a la costa o a la sierra de Córdoba, a trabajar en las filetas, a trabajar en las playas, así que bueno, la idea es que no tan solo sea el que sirva para esta época, sino que también para todo el año, sabemos muy bien que acá tenemos una hotelería, en la cual se encuentran muchos natatorios, muchos natatorios, y son muy poquitos, y creo que escasos lo que tienen guarda vidas, capacitados como para que estén resguardando, digamos, la integridad de los pasajeros, ¿no? como así también de la mayoría, por no decir de todos los campings que se encuentran en nuestra ciudad. Para ahí, para finalizar...